Ese amor, que es casi esta manera, no tiene la culpa Porque es muy despreciado, por eso, solo te perdono llorar Ese amor, que es casi esta manera, no tiene la culpa Amor es con teventa, amor es en el pasado Ven, 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 ven Ven, 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 ven Quiero vivir así No tenés perdón de Dios Tenés mi vida la fortuna del destino En el destino del desamparado El mismo ya caí, el mismo soy yo No te encuentro lavando Eres posible, no te encuentro de verdad Pero un día no encuentro ni de nada El mismo ya caí, pienso en ti Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bambolea, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!